Hoy no podemos partir simplemente quedándole tremendas gracias, un gran abrazo a todos los televidentes de este programa llamado Así Somos. ¿Por qué? Porque ayer sencillamente quedamos determinados como el programa más importante en cuanto a materia de pronóstico sísmico. Hablamos con Haroldo Maciel y producto del último tremendo terremoto, o conforme de terremoto que hubo tanto en California como en nuestro país, tenemos los últimos antecedentes de qué va a seguir ocurriendo de aquí en adelante. Atención, algunos se preguntaban, ¿fue esto una réplica del 27F? Atención, los expertos opinan respecto a los últimos movimientos telúricos en el país. Señor director, Sergio Barrientos, ni más ni menos que el director del Centro Sismológico Nacional, dijo este pasado 24 de agosto del año 2014, a un par de días, está bastante lejos de la zona de ruptura del terremoto del año 2010. Además, ha transcurrido bastante tiempo. Este sismo se puede considerar como completamente independiente. Perfecto, o sea, no tiene nada que ver con el 27F, es un fenómeno distinto que podría desencadenar otras cosas también. Correcto, porque hay que recordar que el terremoto del 27F, la fructura es desde Pichilemu por el norte hasta el Golfo de Alauco por el sur. Entre Pichilemu y el temblor del día sábado, más o menos calculado, 300 kilómetros más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos. Por lo tanto, estamos frente a un nuevo panorama. ¿Y el temblor del día sábado puede traer nuevas réplicas? Todo parece indicar que sí, y no cualquier réplica, algunas muy fuertes. Atención, que hay una serie de factores que lo que están determinando, según Haroldo Maciel, es que puede temblar muy fuerte en el norte y bajo otras condiciones, que las vamos a explicar, muy fuerte, una vez más, en la zona central, igual que el sábado pasado. Ay, aquí. Pero más fuerte del que tuvimos el sábado. No más fuerte, a menos que se junte con los fenómenos que están ocurriendo en California. Vamos a tratar de hacer un mapeo para explicar cuáles son las distintas posibilidades de aquí en adelante. Para recordar, esto fue a eso de las 6 y media de la tarde, el 23 de agosto del año 2014, este sábado pasado, para ser preciso, cuando a 36 kilómetros del norte de Alparaíso, golpeó con magnitud de 6.4 en la escala de Richter, un tremendo temblor que claramente en la zona central no pasó inadvertido. Claro, cualquier cosa que estuvieras haciendo, se te movió el piso. De hecho, preocupante, fue muy largo, algunos pensaban que iba a continuar, tenía características de terremotos. Y a todo el pinto, el ruido por lo menos, y la forma en que se movió, uno pensaba que se movía en cualquier momento. Ahora, de todos los fenómenos mundiales, el que más quizá llamó la atención fue los Estados Unidos por la cantidad de daños que generó, ¿no, macho? Absolutamente. De hecho, aprovechemos de revisar cuáles han sido los últimos grandes fenómenos en materia sísmica a lo largo de todo el mundo. Pero, obviamente, estábamos con el de California. Así lo colocaba la BBC de Londres. Norteamérica, terremoto de magnitud 6.0. En algún momento, sí, hubiera 6.2, luego se corrigió hasta 6. ¿Por qué creerlo más daño? Sacudo el norte de California. Tiene que ver por la forma de estructura. Además que el golpe fue mucho más en la superficie y pegó más fuerte. Sin embargo, parece que nosotros, menos mal en algo que es este, si ganemos, estamos un poco más preparados en términos de edificación. El roce de esa placa fue relativamente más superior, más arriba, más superficial. Fue más cerca de la tierra, de nuestra superficie. Exacto, esa placa tiene un comportamiento distinto a la sudamericana con la Nazca, que es la que nos pega a nosotros. Ahora, tan diferente es que se puede ver que hay 172 heridos en California producto de este último movimiento sísmico. Daños, el terremoto más grande que ha golpeado esa zona, ni más ni menos que hace un cuarto de siglo, 25 años, que no se daba algo tan interesante. Atención, que esto no quedó acá, como si fuera una teleserie con capítulos y donde ayer Felipe Vidal entendió que claramente se trata de un efecto de rebote, de pimponeo. Sucedió posteriormente el sismo de magnitud 7, 6, como no dicen algunos, 7, califica para muchos lados como terremoto, el centro sur del Perú, amigos míos. Este fue en Tambo, Perú. Llegó a sentirse obviamente en Arica e incluso también para acá, en ambas regiones. Y que tuvo una réplica ayer de 5.9. Que no es menor. Claro, que es tremendo, absolutamente. Ahora, había preocupación en el norte porque, bueno, está el terremoto de abril de 8.2 y está establecido, así lo dicen los expertos, que este claramente no es el gran terremoto que se esperaba para el norte con su consecuente tsunami. Claro, hasta hace algunos días solo estaba la teoría de eso, hoy día está completamente confirmado. El terremoto grande del norte aún debe ocurrir. Esto no fue. Y por lo tanto, se habla mucho que ese terremoto debería ser o en el norte de Chile o en el sur de Perú. Exacto. Por lo tanto, lo que pasó en Perú, igual las personas que viven en el norte de Chile también se preocupan. Porque más allá que el epicentro no sea en territorio chileno y es en territorio peruano, igual puede estar ahí finalmente, en Zaprafora, que te puede provocar un terremoto sobre 8 grados con un tsunami gigante. ¿Pero libera energía? Siempre se pensó eso. Porque obedece a la lógica. Y dice, si tiembla harto antes, está gastando. Entonces, cuando venga el terremoto, no es así, por desgracia. Son fenómenos aislados. O si tiembla en Perú, se libera un poco acá y queda tranquilo. Uno podría pensar eso, pero no lo es. Porque además, porque se está esperando el terremoto del norte, pero en California también. El Big One. El grandote. También saben que el último que acaba de ocurrir no tiene nada que ver con el tremendo terremoto que esperan ahí. Señor director, por favor, el mapa. Atención, siempre se habla del cinturón de fuego, ¿cierto? Que es donde están las fallas, las placas tectónicas de la tierra y aquellos países más afectados. Sin lugar a duda, y aquí uno puede entender por qué Chile es uno de los países, si no, el más sísmico del mundo. Es porque claramente nos agarra por completo. O sea, cuando digo que nos agarra por completo. Estamos hablando solo de la línea costera, sino que derechamente, digamos, por lado y lado, estamos completamente rodeados por fallas sísmicas, como se puede ver. Los últimos terremotos, como se pueden ver ahí, el de Quillota, el 24 de agosto, 6.4. El Tambo en Perú, vuelvo a repetir, 6,8. La escala de Richter, el 24 de agosto, el 1,67. Y el Cañón Americano, 6,0. Pero el escala Richter, el más destructivo de todos los tres, el 23 de agosto, en California. Era 6,2, corregido finalmente a 6,0. Mucha atención porque en los últimos antecedentes tuvimos que preguntarle a Aroldo Maciel. ¿Por qué? Porque exactamente el día jueves, días antes de que esto ocurriera el sábado, una vez más, y como siempre lo he hecho, la recomendación, no siempre vamos a estar con un programa en vivo para usted poder advertirle, es que usted diariamente revise sus cuentas porque esta alerta ya había sido entregada el día jueves. Le preguntamos a él, ¿es normal esta gran cantidad de simos en todo el mundo? O tú que llevas una estadística, Aroldo, ¿está temblando más fuerte que nunca? Lo que estamos mirando es que realmente hay un aumento considerable de temblores en los últimos 10 años. Esto es facto. Antes, solamente científicos tendrían acceso a los números. Hay un aumento considerable de temblores, no solo en el sotirón de fuego como en el resto del planeta. Hoy día, amigos, revisando una vez más la información de Aroldo Maciel, de Cuerpo de Ler, lo último que sabemos y lo que puede llegar a ocurrir en próximos días más. Estoy hablando antes de que termine esta semana, pero que ustedes se vayan enterando. Todo esto a consecuencia sobre el terremoto 6,4 en Chile y sus consecuencias para nuestro país en los siguientes días, que se suma al de Perú y, por supuesto, al de California. Punto de conexión que, obviamente, también los expertos cada vez se acercan más. Primero lo negaron y hoy día dicen, parece que todo indica que las hipótesis pueden relacionar. Justamente porque este tema lo llevamos ayer y porque está ahí en boca de todos, es que, justamente, nuevamente estamos haciendo evolución a este tema y queremos revisarlo más en detalle para saber si en Chile vamos a tener consecuencias de los movimientos sin microtranspapios. Absolutamente, porque tenemos esa información y la vamos a entregar de inmediato. Perdón, Salfa, que te interrumpa, pero a propósito de lo que está pasando en la zona central. De repente, como que nos perdemos y creemos que no ha pasado tanto tiempo el último terremoto en la zona central. El último terremoto en la zona central de Chile fue hace 29 años, el 3 de marzo de 1985. Y ese terremoto fue de 7.8 en la escala Richter. Mucho se discute que en esa época, en la dictadura, nada era exacto y se manejaba la cifra. Pero más o menos fue de 7.8. Bueno, y según los expertos en la materia, como Marcelo Lago y otros más, bueno, se está esperando un gran terremoto en la zona central de Chile todavía. O sea, perdón, ya. ¿Por qué? Porque ha pasado casi 30 años. Por lo tanto, no es que haya pasado tan poco tiempo. Quienes lo vivimos, pareciera que fue ayer, pero 30 años no es poco. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con aquí. No sé si 30 años es el plazo, pero 30 años en tiempo símico es un tiempo que de alguna manera podría provocarse algo. Entonces, no solo hay que estar con los ojos en el norte, también en la zona centro. Ahora, hay una relación con el tiempo. Mientras más tiempo pasa, en esta ocasión, sí, claramente, puede generar... La energía se acumula, ¿no? Exacto, porque se acumula. Eso es lo que se llama laguna sísmica. Entonces, puede ser más fuerte de lo esperado. Si hubiera un terremoto cada cuatro años, probablemente serían no tan impactantes, digamos, como lo que se va a suceder aquellos que sobrepasan la década. Y más todavía que no fue un gran terremoto el del 85. No, fue solo 7.8. Exactamente. Yo lo sentí parecido a tu caso. Atención, amigos míos. Hoy en día, y tengo que volver a repetirlo, geógrafos de la Universidad Católica, algunos sismólogos que usted conoce a través de distintos programas de televisión, de a poco, porque sintieron negando esto, dijeron, ¿saben qué? Ante los hechos, ante los datos estadísticos que, por ejemplo, maneja Haroldo Maciel, pionero en el pronóstico sísmico, dice, parece que efectivamente sí hay una conexión entre puntos lejanos del planeta, como California y nuestro país llamado Chile. Y por lo tanto, habría que poner ojo de cómo funcionan estos fenómenos antiguamente para nosotros aislados y hoy día claramente conectados. ¿Cómo serían esos puntos de conexión, por favor, señor director? Esto dice de la siguiente manera. Esto lo dice Guy B. Hayes, geofísico, servicio de geofísica de Estados Unidos, 13 de agosto del año 2014. El terremoto de abril no llenó toda la extensión espacial de la brecha, así que el potencial de un terremoto de magnitud 8.0 o mayor, la gran mayoría está de acuerdo en qué, o mayor, en el norte de Chile, siendo absolutamente alto. Y ojo, es de Estados Unidos, donde ya claramente están de poco reconociendo, sobre todo sobre el sistema sismológico de medición global que tienen en Hawái, que ya hace algunos meses decían, ¿saben qué? Hay que poner ojo en lo que sucede en otros lugares del mundo que claramente parecen generar movimientos telúricos muy impactantes y en relación a la misma escala del primero en otros puntos del planeta. Por ejemplo, California, Chile. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos conversado en estos días con Haroldo Maciel y de acuerdo a toda la información que manejamos, ¿cuáles son los puntos en donde debiéramos tener atención en nuestro país? Notable, amigo mío. Tenemos más. Paseo al director, por favor. Atención con todos los puntos que están actualmente en peligro, los más dedicados. Tenemos, obviamente, ahí la región decimoquinta de Arica, Parinacota, primera región de Trapacá. La segunda región de Antofagasta. A esos son los que claramente están en claro peligro en relación con el sur de California, específicamente. Perfecto. Eso tendría consecuencias de lo de California. Exactamente. Y se prevé que puede haber el futuro de grandes terremotos tanto en el norte como al sur de Iquique. Ojo, atención. Y ojo a que de repente la gente dice, pero perdón, el 2007 hubo un terremoto. Claro, pero ese terremoto fue en una zona donde específicamente no es exactamente donde se espera el gran terremoto en la región de Antofagasta. Antofagasta, claro. Exactamente. Ojo, no es exactamente en la misma zona. Que lo recuerden más localmente. Entonces uno de repente se pierde y dice, ah, no, ya pasó uno, hay que estar con cuidado. No, es que no es tan así. Lamentablemente no es tan así. Además que las fracturas no son región por región. Claro. Las fracturas pueden partir en el sur de Perú y esa fractura termina pasado Arica. Exacto. Y después viene la siguiente y así sucesivamente. La cosa no es exactamente correlativa. Claro, claro. A ver, ¿por qué es tan importante el tema que estamos tratando a pedido de usted, amigos míos, el día de hoy? Es porque cuando nace la idea de pronósticos sísmicos dicen, ok, hay puntos de conexión. Si tiembla en algún lugar, por haber temblado ahí, puede temblar en alguno de estos dos, tres lugares muy lejano en el planeta. Cuando esto todavía no era publicado, un punto de conexión con Chile, por ejemplo, es México, Santa California, Guatemala, Haití. Así es. Terremoto en Haití. Y según el pronóstico sísmico que ya lo sabemos, tiene que pasar aproximadamente entre un mes y 36 días para que esto ocurra, tal cual fue el terremoto del año 2010. Si hubiéramos contado con esa herramienta, hubiéramos cabido absoluta posibilidad de estar prevenidos para aquel entonces. El panorama que estamos viviendo es el siguiente. Se esperan dos grandes terremotos en el mundo, estoy hablando, en el norte de Chile y en California. ¿Cuál va a suceder primero y que va a afectar al otro? Eso nadie lo puede saber. Pero claramente tenemos que estar un 50% de posibilidad y por lo tanto, muy atentos. Atención, le preguntamos al hombre que descubrió, que entendió, que ha hecho más estudios al respecto, Aroldo Maciel. ¿Cuál es la relación, amigo, entre California y Chile? Por favor. El punto relacionado con California es la región fronteriza entre el sur de Perú y el norte de Chile. En la otra vez que hubo un temblor, que fue el primero de abril, antes tenía un temblor en el mismo punto que es la California. Al mirar que tembló en la región de Chiapas o California, ya lo sabe, Chiapas, región central, California, norte de Chile. Entonces, está relacionado. Claramente. Así cada vez lo reconocen los expertos en esta materia, los catedráticos. Y lo importante es que, sabiendo la profundidad, se puede saber el ángulo de disparo de un temblor a otro punto y, por lo tanto, cuándo y dónde debiera golpear. O sea, podemos saber en aproximadamente tres días. Es comprobado, o sea, es empírico. Tiembla en Chiapas y aparece en ciertas zonas. Por ejemplo. Tiembla en California y aparece... O la Isla Sandwich, que siempre son mencionadas. En el Atlántico Sur. Y no hay nada que hacer. O Japón también. ¿Se puede también tener un pronóstico sobre los tsunamis que pueden ocurrir por esto? Es que eso... Eso... Sí, por favor. No, no, es que eso va a depender... Primero va a depender de la profundidad, que es un dato clave para el pronóstico que hace Haroldo Maciel del tema de las migraciones sísmicas y, fundamentalmente, también de la magnitud de ese sismo. Sí, y de la... ¿Y dónde se da específicamente? La forma en que se da la ruptura. Claro. O sea, ya, eso es una vez después. Si es una ruptura con muy pocos grados de declive, es muy difícil que se genere un tsunami, que es lo que pasó en el norte. Oh, claro. Pero si se queda hacia abajo, el movimiento es muy amplio. Hay un dato que no todos saben, ¿ah? Y que Haroldo me lo comentó. Pues yo le pregunté, tú... Yo sé que tú no te fijas mucho en la presión atmosférica. Generalmente, cuando hay terremotos, al menos en nuestro país, hay un lindo sol y hace mucho calor. Pero estaba lloviendo. Sí. Y después generó más lluvia que no estaba esperado. Y qué raro que creen el tiemble. Exacto. Entonces, él dijo, ojo, fue súper anormal y solo ha ocurrido en grandes temblores en Chile, en el año 47 y en el año 1960. Solo dos. Y este con este el tercero. En el 60, el del sur. Claro. Entonces, algunos dicen, ojo, capaz que ese movimiento teórico era inevitable y que hubiera sido mucho peor si no hubiese estado lloviendo. ¿Verdad? Atención. Así que, ojo con ese dato. Amigo mío, nos basamos también en una geóloga. Por favor, podemos ver aquella gráfica que ella también opina respecto a estos nuevos intereses y descubrimientos respecto al pronóstico sísmico. Lisa Grant Ludwig, geóloga de la Universidad de California, precisamente. El tiempo promedio entre los últimos terremotos que fracturaron la falla de San Andrés ha sido menor que los 157 años ocurridos desde el último gran sismo en el área. Lo que sugiere que otro de gran magnitud se acerca. A ver, catedráticos y pronosticadores... Pro... no está... Pronosticadores, estaba perfecto. Sí, pronosticadores. Perfecto. Digamos, al menos se juntan en el siguiente dato, en la siguiente idea, que tiene que ver con que va a suceder un terremoto y que puede desaharse primero en California y después en Chile, inevitablemente, o al revés. Claramente, viviendo en este país, nos gustaría que fuera de otra manera. Ojalá no hubiera nunca ninguno en ninguna parte. Pero, por lo menos, si es que hay uno en California, por primera vez en la historia vamos a contar con una herramienta para saber cuándo y dónde golpearía nuestro país. ¿Y hay alguna relación entre el tipo de fractura que se hace, ponte tú, en California con lo que viene para acá, si es que pasa primero en California y después para acá? Sí, tiene que ver con la profundidad, con la magnitud y el punto específico de aquella localidad. O sea, ¿se podría pronosticar un poco cómo viene para acá también la fractura, no solamente la magnitud? Absolutamente. Y, de hecho, entiendo que la profundidad es una variable súper importante para establecer en cuánto tiempo va a pasar para que después, digamos, de la situación, que hubiera un Big One en California, va a depender de la profundidad para saber cuánto tiempo va a demorar en que ese terremoto llegue a Chile. Y si viene con maremoto, se puede saber también porque el maremoto es finalmente el que devasta todo. Claro, porque el ángulo se puede saber si es que va a confiar más en la fractura misma o más hacia el océano. Pero atención, la pregunta que todos nos hacemos hoy en día, ¿cómo nos afecta directamente en los días de aquí en adelante el último terremoto que hubo en California? Se lo preguntamos a Raúl Domaciel. Puede decir que hay posibilidad que este 6,2 que hubo en el norte de California llegue hacia la región norte de Chile en entre 5 a 7 días, que hay una variedad de profundidad. Pero los riesgos que un temblor como este genere algo más fuerte, hay, hay los riesgos. Así nomás. Puedo decir que hay posibilidad de que este sismo de 6,2 que hubo en el norte de California llegues a la región norte de Chile en el rango de 5 a 7 días. Ojo, les voy a hacer un poco más específico. Hasta mañana aproximadamente, entre hoy todavía y hasta mañana, si es que no ocurre en el norte, ¡guau! Se pasa de inmediatamente como una de tres posibilidades que vuelva a temblar terminando la semana en el centro de nuestro país. Ahora, la pregunta es ¿qué tan fuerte? ¿Qué es lo que nos interesa? Algunos están curados de espanto, pero otros apenas empiezan a morir el piso, salen corriendo. Nos contesta también esto Haroldo Maciel. ¿Cuál sería la magnitud? Por favor. Yo estoy aún monitoreando porque la posibilidad son entre poco más de 48 horas. Se no pasa nada en el norte. Hay un rayo de 800 kilómetros hasta 36 horas riesgo de que pase algo que son los reflejos. y si no pasa ahí se extiende hasta 1400 kilómetros que es está en el rayo de la región central. Ahí sería entre poco más de 48 horas. cuando hablo reflejos es que podría ser entre 5, 5, 5, 5, 5, 6. Esos son reflejos. Así específicos a Estefi, tú que preguntabas si se puede saber la fractura, magnitudes, angulación exactamente. Dice que si llega hasta aproximadamente mañana y un poquito más son un rayo de 800 kilómetros donde afectaría el norte de nuestro país. Si es que pasa más días, si no ocurre nada en el norte podría ser como punto de referencia una vez más la zona central de nuestro país llegando como un máximo y esperemos que así sea y no mucho más 5,6 en la escala de Richter. Amigos míos, simplemente reafirmar porque los catedráticos que antes lo negaban hoy día ya están abriendo sus puertas para entender que las estadísticas no mienten. Nosotros, en este programa nació el primer modelo de pronóstico sísmico y simplemente lo que estamos haciendo hoy en día como el día de ayer es entregarle una herramienta para que usted esté informado y que haga con ella lo que mejor le parezca. Nosotros por acá misión cumplida.